¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estoy aquí con cinco llavecitas que me acabo de despertar. Tenemos esta cajita gratuita y tengo 6.787 estrellitas. Estamos ya... He subido creo que una posición en el top. Bueno, me la acaban de pasar así que vamos a pasar a ir al top 13 de España y nada más, chicos. Vamos a ver qué ataques nos salen con estas tropitas. Realmente no sabía bien qué poner. Me he decidido poner esto. Podía cambiar estas dos por el Sneaky Ninja, pero bueno, al final he decidido decantarme por los trupas y a ver qué pasa. A ver si tenemos suerte con los matchup y a ver. Bueno, vamos a ver qué nos toca por aquí. Por abajo está demasiado vacío incluso. A ver, esto llega ahí justo si lo lanzasen en esta esquinita para esta. Y esto también podría perfectamente, realmente. Dos podría sacarlas bien. Vamos a ir por abajo. Va a haber minas, va a haber de todo. Pero bueno, vamos allá. Vamos con esto. A ver qué nos sale. Vamos a ir así. De primeras vamos a ir así. Bueno, no. Vamos, que no hay que escatimar en tropas. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Espero que eso no se me active. Esos misiles no deben por qué activarse. Vale. Eso está distraído. Vamos a lanzar esto justo en una esquinita. A ver si no... Nada, se activa en nosotros. No me da tiempo a tirarla. Activamos esto. Vale. Suficiente. Vale. No hay que ir con todo ahí apretado porque me cago en la leche. Esta al final fue sobre la bocina y nos llevamos a esta cajita. Ahí estamos. Y vamos al siguiente ataque. Tenemos la otra comandante. Así que vamos a utilizarla. No me termina de convencer. Lanza... No hace mucho daño. Hace... Hace poco daño. Y aún encima dispara muy poco a poco. Uf. Aquí mucho bazooka, ¿eh? No me gusta nada. Mucho, mucho bazooka. Y muy bien protegido por arriba. A ver... Muy protegido por arriba. Vamos a lanzar esto así, dividido. Los trupas no nos van a servir de gran cosa, ¿eh? En este... En este de aquí. A ver. A ver si... Cuánto se me desvía. Se me desvía todo. Me cago en la mar. Vamos a activar esta explosión. Vale, matamos a uno. Vamos a hacer los trupas. Necesito lanzar esto que lance el venenito. Vale. Nos llevamos una. Y... No pude activar lo otro. Bueno. Al menos vamos a tratar de matar a esto, el mortero y una cajita, ¿no? Vale, 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 vale. Voy a activar esto en cuanto vengan hacia aquí mis tropas. Vamos a lanzar los paracaidistas aquí para que se distraiga. Se distrae y lo vencemos. Vamos, ahí. Tres estrellitas. Bastante, bastante bien. No nos quejamos. Vamos para allá. Y a ver si abrimos todas estas cajitas. No tengo el comandante, pero bueno. Vamos a darle directamente. No quiero gastar las gemitas en esto. Más que cuando consiga otro comandante gastaré para ir reponiendo y haceros un vídeo tan solo de esto. Vale. Una estrellita nos lo dan. Y luego la segunda. Complicado, ¿eh? Porque esto alcanza prácticamente el radio de las dos. Eh, eh, eh. A ver. Vamos a asegurarnos esa estrellita y... Y el resto Dios dirá. Dios dirá la suerte que tenemos. Porque es que los paracaidistas en este incluso poca cosa nos va a ayudar, ¿eh? Si activásemos los venenos esos de ahí sería lo ideal. Pero no activamos ni un veneno. Vamos a lanzar esto aquí para distraer. Matamos ahí un poquito. Vale. Perfecto. Vamos a activar esto por aquí. Vamos a ser bazooka. Muere. Vale. Nos llevamos dos. A pena de... Qué pena en la tercera. Uf. Uf. Mátalo, 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 mátalo. Es más rápido. Vamos a la tercera. Nos llevamos la tercera sobre la bocina. Estoy por dejar el vídeo aquí porque demasiada suerte estoy teniendo. Vale, 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 vale. Espectacular. Qué héroe ese maldito trupa. El paracaidista. Bueno. Y cambiamos de tropas. Vamos a ver. Me están yendo muy bien con los trupas. No sé yo qué hacer. Aquí la pena es que de ataque de aire solo tengo a los escopeteros. Si me defienden bastante bien con con helicópteros o con los jetpacks. No sé yo. Y ahí, y, y... Uf. Es que dos trupas, dos paracaidistas o el cohete, el satélite. El satélite. Yo creo que me voy a llevar otra vez los dos paracaidistas. Igual os hago el vídeo del paracaidista porque realmente me han venido súper bien y nos han salvado para llevarnos un par de estrellas más. Porque quieras que no, en la primera partida distraemos ese bazooka. Uf, aquí. Y en la anterior fue clave porque también lancé y maté un bazooka gracias a eso. Se distrajo el otro y no nos mató a los otros dos bazookas. Complicado aquí, eh. Tengo que tirar un poquito separados y es que el daño de explosión no me puede matar a los dos a las escopetas, eh. La fucking mierda es como se distraiga. No. Vamos a lanzar esto aquí jugándonosla que se active la otra. Sí, se activa el otro. Ahí. Vale, nos llevamos una. Vamos a lanzar este otro por aquí. Se distrae. ¡Dame la otra! ¡Dame la otra! ¡Dame la otra! ¡Claro que sí! Muy bien aquí también los paracaidistas. La pena del primero es que activamos el segundo lanzacohetes. Igual lo teníamos que haber dejado marchar un poquito más para lanzar el otro y asegurarnos no ir tan pegados con con esa segunda estrella. Pero bueno. A ver si conseguimos aquí dos estrellitas más. Nos plantamos en las 6800. Una muy buena cifra. 400 estrellitas más que... No, 350 estrellitas más que en la temporada anterior. No está nada pero que nada mal. Y a ver. A ver qué pasa. Vale, un sneaky ninja. ¡Jo! El mortero. A ver, es que aquí tanquear con los dos gorilas me va a molestar bastante porque el gampling quieras que no me hace mucho daño. Yo creo que tengo que atacar por arriba. Y tengo que ir rapidito. Ey, no. No quiero quitar este gorila. Perdonad. Tengo que ir rapidito. La pena... La pena es... Porque claro. Esto. Si tanqueasen al gorila de arriba sería clave. Si lo primero que hacen es tanquear al gorila de arriba sería clave. En este caso. ¿Puedo tirar un paracaidista para distraer? Vamos a tirar un paracaidista. No. Muy mal tirado. Distrae ahí un poquito el gampling muerto. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Vale. Creo que pueden ser tres estrellas. Creo que pueden ser tres estrellas. Sí, son tres estrellitas porque esos headsmen no van a ser defensa suficiente. Y nada, la mina de abajo, bueno, la tubería de abajo ni se va a activar. Así que tres estrellitas que nos llevamos. super bien. Y oye, al final, salvo uno, creo que todos los ataques están siendo de tres estrellas y no de ataque. La defensa es que está siendo una ruina, no estoy consiguiendo ni una estrella. Sí, sí, sí. Todo el rato tres estrellas. Vamos allá. Una última. Creo que sí, que voy a lanzar una última y voy a ir dejando el vídeo por aquí para que no se nos alargue tampoco en exceso. Buah, chaval. Voy a lanzarlo pero no espero nada. Esto realmente no espero nada. Podría sacar únicamente una o dos estrellas y creo que lo voy a lanzar por arriba esperando la suerte de que se pueda activar alguno de los venenos y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ir todo pegadito. Espero que no tenga ninguna mina sorpresa. Todo pegadito y paracaidistas a esto de aquí arriba. A ver si tengo suerte. Se activan rápido las de abajo y puedo lanzar los paracaidistas y que también ayuden. Vale. Podemos asegurarnos esa de ahí arriba. Vamos las pitchers, vamos las pitchers. Nos vamos a llevar dos, nos vamos a llevar dos. Nos llevamos dos aseguradas. Vamos. La tercera, la tercera. Nos vamos a llevar la tercera. No esperaba nada. En este caso sí que estaba bien porque tenía a los gorilas que me tanqueaban mucho. ¿Vale? Y iban avanzando entonces el resto de trupas no venían hacia mis tropas. ¿Vale? Y aún encima no nos hicieron falta los segundos paracaidistas así que súper, súper bien. Vamos a dejar para otro vídeo estos ataques. ¿Vale? Para cambiar de tropas. Cambio las tropas y ya si eso puedo hacer otro vídeo. Así que nada chavales espero que os haya divertido, que os haya gustado, que al final fueron todo tres estrellas salvo un ataque, que fueron dos, que bueno, no está mal y los paracaidistas aquí clave. Yo creo que les voy a dar el mérito a este vídeo a los paracaidistas porque realmente han ido súper bien, han sido súper clave y nada, espero que os haya gustado, que os haya divertido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.